De manera simultánea, más de 300 unidades productivas se beneficiaron con recursos del Fondo Emprender. En el Valle del Cauca fueron entregados 2.480 millones a 28 unidades productivas que generarán 178 nuevos empleos. Este es un capital de apoyo para motivar a que las personas se formalicen, generen empleo. Aquí se generan 178 nuevos empleos. Es una lucha contra ese flagelo del desempleo y lógicamente dinamizar la economía a través de las acciones misionales que tiene el Sena. Diversas propuestas entre proyectos textiles, gastronómicos y de servicios fueron favorecidos dentro del programa. Se favorecieron proyectos que van desde la ropa, productos cárnicos, productos de turismo y no solamente fue para la ciudad de Cali, sino, y es importante resaltar, dos proyectos muy importantes fueron favorecidos en la ciudad de Buenaventura. También, a través de una alianza interinstitucional, los emprendedores se beneficiarán con las experiencias de reconocidos empresarios que compartirán sus ideas.